Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por haber sostenido ayer, por haber estado presentes todo el tiempo, por haber sostenido desde varios niveles. Bueno, ayer fue un día bastante intenso y hoy todavía estoy muy agotado, así que no voy a poder explicar nada, no voy a poder hablar mucho, la verdad. Todavía estoy tratando de reponerme un poco. Pero bueno, no quería faltar al encuentro de cada día. Bueno, lo siento que ayer fue muy raro, sobre todo para las personas que por ahí no están acostumbradas a esto, a la canalización y que están acostumbradas a escucharme a mí explicar como una persona. Así que bueno, perdón por la sorpresiva reunión que hubo en otras lenguas. Pasa que no era una reunión para decirles nada a ustedes, no era una canalización para la gente. Básicamente fue una reunión sobre las tareas que venimos haciendo y las tareas que vamos a seguir haciendo. Y los puntos de vista de muchos seres diferentes sobre lo que hacemos. Básicamente para muchos de ellos este es el momento para que demos un salto y para muchos otros todavía seguimos siendo niños y nos faltan dos ciclos más para ser más adultos. Dos ciclos más se refiere a 26.000 años cada ciclo. O sea, bastante. Había básicamente como como 20 personas en la reunión y la mayoría hablaban entre ellos hasta que uno se dirigió a mí y fue cuando me rompí a llorar. porque básicamente personalmente siento como mucha responsabilidad y culpa en en esto. y entonces básicamente fue como como una reunión de puntos de vista de las tareas que hay que llevar a cabo. Algunos de estos seres no están del todo de acuerdo con que se compartan muchas informaciones o muchas cosas concretas porque es como como que necesitamos muchas más cosas que aprender antes de poder hacer algo más grande y para otros es como tienen que aprender y tener errores y no solamente hablan de no hablaban exactamente de la humanidad sino de la tarea conjunta que tenemos los que estamos haciendo esta parte de la tarea y básicamente la la sensación de culpa que que sentía que siento es por justamente el tema de hoy que es Sirio que está en la constelación de Canis Mayor que era un perro porque cuando cuando se empezó a sembrar hacer la siembra de conciencia en los mundos para hacer la práctica para la sanación de lo que hablamos en otros videos la sanación interdimensional yo estaba dentro de lo que serían las comisiones de de ordenar grupos de personas y en cierta forma indique a varias personas a varias almas que podían nacer acá en cierta forma fue como que señalé fue uno de los tantos que señaló tienen que ir a este mundo a este mundo y entonces por más que todos hayan tomado la decisión en primer lugar personalmente siempre siento como una especie de culpa y responsabilidad de que muchos de los que están acá escuchando de ustedes están acá porque les mostré la tierra básicamente y eso es una de las de de los pesos más grandes que tengo entonces cuando cuando algunos de estos seres dicen no creo que sirva lo que estás haciendo todavía le faltan dos ciclos más para madurar y ahora yo soy uno de esos que le faltan dos ciclos más para madurar entonces es como movilizante es en cierta forma movilizante y decir algo que algo que parecía de honor cuando estábamos en Sirio ahora parece que es imposible salirse y obviamente que nosotros mismos somos los que decidimos y construimos esto pero dentro de un cuerpo humano se siente ese vínculo proteger a la manada defender a los propios tener éxito pero diciendo diciendo todo esto no quiero que se perciba la sensación como si como si estos seres decidieran sobre nosotros no no quiero que la sensación sea como como si hubiera sido un reto como si nos hubieran retado o algo así no en realidad ellos hablaban a su manera que algunos parecen más oscuros pero en realidad no 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 son oscuros simplemente tienen otro tono de voz otra cultura otra forma de entender las emociones de entender los procesos y algo que ellos remarcan mucho es que salgamos de ese cuento que salgamos de ese de ese cuento maravilloso de la maestra de escuela de diciendo diciéndonos que bien que lo estáis haciendo muy bien si estrellitas de colores porque lograron hacer bien el dibujito en cierta forma lo que una de las cosas que me dijeron es sean responsables y no no se tomen la conexión espiritual como un cuento hecho en Disney esto no es un cuento básicamente es empezar a darnos cuenta que tenemos que madurar como seres y ellos nos recuerdan que madurar es hacerse responsable tiene que ver con esto de despertar del sueño de morfeo no se acuerdan ayer hablábamos de morfeo morfeo es el que da forma justamente morfos significa forma en griego y que da forma a los sueños pero llegó un momento en que el mismo morfeo decidió mostrar la realidad a las personas y las personas despertaron del sueño de morfeo pero ese sueño era tan real que lo seguimos sosteniendo seguimos sosteniendo como si fuera todo mágico y cuando nos empezamos a conectar con ciertos niveles de conciencia deja de existir la magia porque empezamos a ser responsables de lo que es hacer la magia y como la magia se construye a partir de la vibración ahí estaba Orfeo con su magia construyendo redes pero a su vez esas redes eran de sueño y se apegó a las redes se apegó a esa a esa belleza de la música que estaba creando y eso fue justamente lo que destruyó su propia red que es la expectativa la expectativa de que todo siempre siga igual o sea como uno quiere entonces básicamente las grandes pruebas que nos dicen es ser capaces de construir algo y enfrentar a que ese algo se destruya igual construir algo hermoso y que tal vez no funcione es aprender a desapegarse de las expectativas entonces cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer yo no les puedo decir qué es lo que tienen que hacer pero nos dan indicaciones de qué podemos hacer sirio desde el principio de los tiempos en la humanidad siempre ha sido el que nos dio orden el que nos entendió nos hizo nos hizo entender cómo funciona el espacio cómo funciona la realidad nos dio orden como civilización y y por eso nos da indicaciones pero no significa qué es lo que tenemos que hacer por el momento mi forma es compartir la energía de la madre ayer había gente que preguntaba cómo se llama la canción de ayer no tiene nombre era una persona era una persona un ser hablando en forma de canto o sea que ni me acuerdo lo que dijo pero en sus palabras simplemente nos quería decir que para ella para ese aspecto femenino siempre vamos a ser hijos y niños pero tal vez es momento de que empiece a soltar también esa imagen para que podamos crecer entonces cada uno sabrá lo que tiene que hacer básicamente pero la razón por la que digo esto es porque si estamos todos en la expectativa de que cada uno esté haciendo lo que el otro espera que haga no vamos a hacer nada porque si estamos esperando que yo les diga qué hacer o que ustedes me digan a mí qué hacer estamos perdiendo el tiempo justamente la tarea de ir paso a paso con el yo soy es que empiecen a cada uno de ustedes de nosotros hacernos las preguntas propias de y esto en qué me afecta a mí y esto en qué lugar me pone cómo yo vivo esto hacia uno mismo para ir encontrando el eje de cada uno y todo lo que pase todo lo que lo que suceda lo van a percibir desde el lugar de su propio eje cómo se encuentra su propio eje la manera en que cada uno empieza a percibir la información de lo que uno dice es decir la manera en que cada uno percibe la información de lo que estoy compartiendo está relacionada con cómo su eje percibe la información por eso la pregunta no es qué está diciendo la pregunta es qué estoy escuchando la pregunta la afirmación no es no te entiendo la pregunta es qué estoy entendiendo y esto es algo que ayer decían ellos en la charla que normalmente lo que no les gusta escuchar lo consideran un juicio por eso no estamos listos seguimos haciéndonos preguntas hacia afuera y no hacia adentro ayer una de las presencias que que nos contuvo energéticamente a todos fue una presencia que se llamó a sí misma Yahé Badé yo no tengo relación con con la religión judaica ni ni con los testigos de Jehová entonces busqué en internet eso fue lo que hice para entender la respuesta no sé si alguno lo hizo también porque quería saber quién era y qué era lo que había sentido y por qué se nombró así entonces hice lo que cualquiera en la era de acuario hubiera hecho buscar en Google y básicamente es algo que se llama tetragrammaton tetragrammaton significa cuatro grandes letras y en realidad las cuatro letras representan cuatro vibraciones que son el resumen de cuatro palabras que son ayer 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 pero había otra cosa en el medio no me acuerdo cuál es que significa yo soy el que hace que exista la existencia y se traduce como yo soy el que soy así que básicamente nada nuevo pero por alguna razón decidieron este ser se hacía llamar con esas cuatro letras recordemos que lo que estamos haciendo en este camino es unir todas las cosas por eso cada día vamos a sentir cosas relativas a temas diferentes pero todos hablan de lo mismo y eso es lo que representa para nosotros hoy lo que representa para nosotros hoy Sirio Sirio es orden es la madre que ordena a sus hijos eso es Sirio es quien le da sentido a las cosas pero también le da libertad porque cuando uno conoce el orden de las cosas tiene libertad de usarlas con conciencia que le da